Si señor, yo zafaz así de temerario soy, en pinche plena carretera, a revisar el GPS. ¡Ah, pinche autobús, loco! Se teletransportó y me dio un vergazo. Ay, me pisoteó toda mi moto, con su chingada madre. De milagro arranca. No, la descompuso, ya no prende. Deja, guardo eso. ¡Ah, qué pendejo!